¿Sabías que en México la deuda pública de los estados y municipios asciende a más de 300 mil millones de pesos y que debido a estos endeudamientos los gobiernos se ven imposibilitados a atender las necesidades de la población? Gracias por ver el video. La deuda pública se ha destinado exclusivamente para la realización de proyectos de infraestructura impidiéndose que sea utilizada para el gasto corriente, además de evitar la manipulación o el uso indebido de los recursos públicos en transparentar el buen uso de los mismos. La deuda pública estatal se debe entender como la deuda que adquiere el gobierno de un estado, incluyendo no solo los préstamos que ha obtenido la administración estatal, sino también se le suman las deudas de los municipios y la de los organismos intermunicipales, ya que el estado se vuelve el aval de sus obligaciones. Así, hay que reconocer que esta es una práctica común en todos los gobiernos del mundo, ya que los estados gasten más dinero del que recaudan, debido principalmente a los compromisos sociales y políticos que hicieron en campaña, o en las necesidades planteadas por la población en el transcurso de su gestión, por lo que las administraciones públicas buscan opciones para pagar todo lo que deben. En México, debido a los elevados pagos a su deuda, los estados y municipios en muchas de las ocasiones buscan una forma de realizar desembolsos más pequeños, para lo cual reestructurarán su deuda de corto a largo plazo, convirtiéndose en una práctica muy riesgosa, porque el costo real de la deuda pasa a las siguientes generaciones de jóvenes y de personas en edad productiva. Una deuda a largo plazo paga mayor cantidad de dinero por concepto de intereses, mismos que los gobiernos podrían destinar para eliminar la pobreza y en caso de una crisis financiera internacional, los estados y municipios podrían dejar de pagar sus deudas, como es el caso actual de Grecia. Esta situación en el país no es nada fácil, pero una reforma como la que he propuesto, dará la seguridad a la población de que los recursos contraídos a través de una deuda pública, serán utilizados por los gobiernos para beneficiar directamente a la población con proyectos de alto impacto que mejoren su nivel de vida, además de que se pondrán candados para evitar un endeudamiento que sólo sea utilizado para el gasto corriente, es decir, para mantener el aparato burocrático. CC por Antarctica Films Argentina 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 Gracias.